hola mis niños y niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal que es vuestro canal yo me llamo mónica de ahí mica sombras y color y nada pues hoy me apetece comprar contigo sí sí has oído bien vamos a comprar dentro vídeo bueno ya sabemos todos y todas que estamos en casi todos los todas las tiendas establecimientos con el black friday black friday entonces se me ha ocurrido la genial idea o bueno no sé me parece una idea genial de ir de compritas juntitas porque bueno pues ya sabéis tenemos un montón de páginas para poder comprar gastar nuestros dineritos pero no sé a mí se me ha ocurrido la idea de ir a comprar puntitos sí ya lo vais a ver y evidentemente no voy a comprar donde el innombrable en fin pero bueno pues vais a ver aquí en pantalla la página que elegido evidentemente no puede ser otra que ahora mismo nos tiene con un descuento de el vamos menos 30 por ciento de descuento en toda la web evidentemente ya lo sabéis de sobra yo creo todo así todos y si no pues mira aquí estoy yo para decírtelo que evidentemente que tenemos este descuentillo y bueno quiero compartir contigo mis completas mis posibles completas así que nada voy a empezar bueno pues ya estáis viendo nos hemos metido en la página de maquillalia evidentemente tenemos un montón de ofertas por supuesto así que nada vamos bajando calentamiento bueno ahí hay algunas compañeritas que que monas y bueno pues nada vámonos a promos evidentemente ya estáis viendo tenemos un 30 por ciento de revolución y hay más cositas si vas bajando bajando en lo que es en la página ya lo estáis viendo tenemos más cositas regalos incluso o tienes que llegar a un tope o comprar determinados productos para que te vayan regalando esas cositas y si tenemos fechas también evidentemente vale pues vámonos a novedades directamente mira las paletitas de w7 que son muy parecidas las de techniques las nuevas que van a ser y bueno ahí ya estáis viendo mi carrito ya está un poquito rebosando pero bueno venga vamos a seguir mirando promociones o led bueno a mí aquí ya estáis viendo todo lo que tengo yo en el carrito bueno pues he llegado a un valor de 41 euros y pico vale entonces ya estáis viendo lo que a mí me ha llamado la atención esta fresita por favor más ahora que encima tiene un 30 por ciento más todos los de la página web entonces yo voy con un poco de picardía vale aparte de que tiene ya su propia propio descuento pues a su vez el descuento que nos ofrece lo que se ve en toda la web y de un poco como cotilleando a ver por dónde les acaba más descuentos incluso qué bonita es esta paleta pero 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 quizás tenéis que coger las tres ya veremos ya veremos y como estáis viendo ya estoy con otra paleta que está me llamó mucho la atención pero por el packaging ya sabéis que esta es mi favoritísima pero he dicho bueno esta no se va a desaparecer ahí lo dejo hasta que me lo vayan a quitar y el día que voy a comprarlo no va a estar pero bueno venga va y como ya veis es que tiene la mala suerte el primer que me mandaron en la antigua así que yo creo que esta vez vamos a ver si acepto o sea cierto mejor dicho piel mixta grasa en medio vamos a ver si logra acertar bueno y esta paleta me ha llamado muchísimo la atención vale y como está con el descuento más otro de después ya lo que os he explicado digo no sé yo si no voy a caer vale y en total pues asciende mi compra 38 euros que con el descuento se me quedaría en vamos a poner el descuento que no se os olvide nunca hay muy bien mónica que escribe esa maravilla black 30 y 26 euros con 10 de 38 que os parece no está nada más la cosa verdad bueno a ver yo ya he hecho la compra ahora que vosotras ya estáis viendo este vídeo yo ya he hecho mi compra ya ya están cargadísimo incluso entonces bueno pues hay algunas modificaciones otras cositas que ido añadiendo añadiendo quitando poniendo y tal y venga a darle vueltas y vueltas y vueltas pero me ha parecido muy interesante compartir esto con vosotras dejarme arreglarme la luz que estoy peleada con la luz con mi aro me va a comprar bueno a lo que voy que me ha parecido interesante compartir con vosotras mi forma de comprar o quizás como cotilleo o como intento conseguir más ofertas para que tú también puedas aprovecharte de lo que nos puede ofrecer maquillaje como lo de revolución ahora mismo tenéis un 30 por ciento más todo lo que añades en el carro también tenéis un descuento entonces no está nada mal no está normal así que ojito al latito y ir cotilleando por cierto creo que esta ofertilla del black friday friday lo tenéis hasta el día 28 de este mes dejármelo confirmar valido hasta el día 28 hasta las 11 y 50 noche así que bueno o fin de existencias cuidad de ir porque aquí como todas somos una ansia vida a ver si te vas a quedar sin tu producto favorito o lo que hayas pensado en comprar así que yo os animo que os deis visita y nada voy a ver si logro encontrar más ofertas si fuera así os lo voy a dejar de hecho yo creo que ya lo vais a tener en instagram que muy mal si no me sigues por instagram te voy a dejar aquí donde me puedas encontrar porque ahí lanzo muchas ofertas yo os lanzo las fotos de las novedades o productos interesantes que me gusta compartir con vosotras para que os podáis aprovechar de todo lo que yo vea y si os interesa picotear como yo que no paro de picotear muy mal de todas maneras yo he llegado al punto que os voy a compartir un secreto si venga vamos a ya que os he compartido mi medio cumplitas pues aquí os voy a lanzar otro secreto a partir de es que diciembre no lo sé todavía pero estamos ya casi como que a finales de noviembre pues a partir de ahora voy a intentar comprar productos que no se pasen de cinco euros porque yo me sigo considerando la cazadora del loco entonces me voy a proponer a no gastarme más de cinco euros en en cualquier producto que vaya a comprar quiere decir si voy a comprar una barra de labios no puede pasar de cinco euros si voy a coger no si un abanico no puede pasar de cinco euros todo lo que tenga que ver con cosmética maquillaje y tal voy a intentar me estoy poniendo el reto que lo mismo lo vaya a fastidiar el reto de que no pueda pasar de cinco euros a ver es un poco difícil en el sentido de que a ver hay paletas por 234 euros sin ir más lejos técnic nos ofrece unas paletas por cuatro euros que no están nada mal pero 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 con todas las novedades que van saliendo y tal y algunas pues es que se nos van subiendo de precio y ya está y yo me he propuesto a no gastarme más de cinco euros en cada producto porque no puede ser y además es un reto para mí de cara hacia mí y también para vosotras para que veáis que se puede llevar incluso un canal y como no también comprar sin tener que vender un riñón así así que nada bueno pues sabéis que que me ha encantado compartir este ratito con vosotras que no sea directamente reseñas o tal o sea un poquitín de charla así que bueno pues si te ha gustado a ti también esté tú a tú déjame aquí en comentarios y si has picado ya con algunas ofertillas que te bueno que te gustaría comprarte si todavía no lo has hecho la completa del plástico y nada y deciros que sí os ha gustado este pedazo de vídeo pues por favor os pido que le deis a like comentar compartir y nada que nos vemos muy prontito porque claro de esto va a salir un haul sí seguramente qué opinas así que nada que os quiero muchísimo y mil gracias a todos y a todas por estar aquí conmigo compartiendo este ratito adiós y